La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad visita mañana Melilla y en su agenda de trabajo está la firma de un convenio con la Consejería de Presidencia y Salud Pública para la Prevención del Cáncer de Colón. Con este paso se culmina un trabajo burocrático de más de un año de duración, objetivo de Paz Velázquez desde que se hizo cargo de esta cartera. Quiero comunicar la fantástica noticia de que este convenio ya ha sido aprobado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con sus pertinentes informes de legalidad. Y desde el viernes pasado se dio luz verde a este convenio en el pasado Consejo de Gobierno, por lo que ya contiene todos los documentos legales para poder suscribirlo. Por tanto, mañana, como saben, nos visita la ministra de Sanidad, la señora Monserrat, junto con altos cargos del Ministerio, así también con los miembros y el director de Ingesa de Madrid. Y por tanto será mañana cuando se produzca la rúbrica de este convenio que llevamos tanto tiempo esperando. La duración inicial del acuerdo es de tres años, con la posibilidad de extenderlo tres años más. El primer ejercicio servirá para poner en marcha un estudio piloto entre la población de 65 a 69 años. La participación de la ciudad autónoma hace posible que el test de prevención se ofrezca de manera gratuita a todos los melillenses, más allá de si cuentan con la tarjeta sanitaria del Ingesa o pertenecen a mutuas privadas. Este convenio tendrá una duración inicial de tres años, con una posible prórroga de otros tres. Si así hay un acuerdo expreso entre las partes y va a consistir en un principio, durante el primer año, un estudio piloto que servirá para orientarnos para una instauración definitiva de este programa. Y este programa piloto irá dirigido a una población de entre 65 a 69 años, como ya he dicho, durante el primer año. Los siguientes años irán dirigidos a hombres y mujeres que estén tanto asegurados como sean beneficiarios también del Sistema Nacional de Salud en Melilla, siempre y cuando cumplan los criterios de inclusión, es decir, hombres y mujeres, y se ampliará el abanico entre 50 y 69 años. Esto es muy importante. A la firma del convenio, la ciudad adquiere varios compromisos. Entre ellos, está el encargarse de crear una unidad central de gestión para el seguimiento de los casos. También se compromete a divulgar el programa, por ejemplo, enviando cartas informativas a la población de riesgo. Otro de los aspectos a cumplir es el económico, por el que la Consejería de Presidencia y Salud Pública sufragará los gastos de los recipientes y los test de detección de sangre oculta en heces, con un importe anual máximo de 40.000 euros. ¿Qué es lo que nos comprometemos la Consejería de Presidencia y Salud Pública con este convenio? Pues vamos a crear una unidad central de gestión del programa, con un sistema de información de base poblacional que facilite la trazabilidad y el seguimiento de todos estos casos. También realizaremos los trámites administrativos pertinentes con la Agencia Española de Protección de Datos a fin de cumplir con las obligaciones que nos conlleva la protección de datos de carácter personal. También divulgaremos el programa y sus actuaciones a través de material informativo a toda la población melillense, información que haremos trísticos, carteles, espos publicitarios, anunciaremos todo tipo de campañas para que los melillenses acudan a hacerse esta prueba. Financiaremos, lo importante, dotación económica hasta un máximo de 40.000 euros al año, la compra de los recipientes de muestra, así como también lo que es el test, el test, ya sabéis, es un test de detección de sangre oculta en heces, que serán financiadas por la Consejería de Presidencia y Salud Pública, como he dicho, con 40.000 euros. Ciudad e Ingesa también formarán una comisión de seguimiento y será el ente dependiente del Ministerio de Sanidad quien se haga cargo de los casos positivos para analizarlos en profundidad y proceder al tratamiento en caso necesario.